Oye una frase que dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Obviamente que el hombre está en la escena, pero detrás del hombre está la presencia de Dios. Dios, Isaías en un momento dado también supo que aunque la presencia de Dios estaba, no obstante él iba a ser una herramienta en las manos de Dios. Por eso fue que él después de ser purificado, oyó la pregunta a quien enviaré y quien irá por nosotros. Y él levantó la mano y dijo, eme aquí, envíame a mí. Usted y yo estamos en las mismas situaciones, así mismo. Vemos como la obra de Dios avanza y crece. Van pasando las generaciones. Vamos viendo aquellos grandes líderes que Dios usó en la iglesia primitiva en el primer siglo, ya pasaron ellos. Y fueron pasando los años y los siglos. Y hoy al final de los siglos, hemos visto generaciones que también van ya de paso. Hicieron la labor, o mejor dicho, Dios la hizo a través de ellos. Y ahora nos tocó a nosotros. Es a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y es a nosotros a quienes Dios llamó en este tiempo. Por eso hoy resuena otra vez la pregunta que el Señor hace, a quien enviaré. Y yo estoy seguro que esta mañana que aquí hay quien levanta su mano. Y sea capaz de decirle, Señor, envíame a mí. Yo iré. A su nombre, Gloria. Amén. No faltará el que quiera quedarse ahí en donde Dios lo llamó. Pero no, no es esa la idea. Cuando Dios a ti y a mí nos salvó, es para encargarnos una labor. Señor, ¿se acuerdan ustedes de aquel de quien habían salido los demonios? El que estaba sentado ya en sano juicio, en su cabal juicio a los pies de Jesús. Y seguramente se sentía muy cómodo y quería quedarse allí. Pero el Señor le dijo, vuélvete a tu casa. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí aparece entonces en la escena el hombre, la herramienta, aquel que se deja usar por Dios para que Dios lo haga todo. Aquí es donde hay que decir que nosotros somos como el hacha, pero la unción es el filo. Nosotros somos el vaso, pero la unción es el contenido. Nosotros somos el empaque, pero la unción es la esencia. Nosotros somos la forma, la unción es el fondo. Nosotros somos lo visible, la unción es lo invisible. Nosotros somos perecederos, la unción es duradera. Nosotros somos las ramas, la unción es la raíz. Nosotros somos la herramienta, la unción es la mano que la mueve. Nosotros somos el templo, la unción es quien lo habita. Nosotros somos el canal, la unción es la fuerza. Nosotros somos lo humano, la unción es lo divino. Nosotros somos como una pelota de barro, pero la unción es quien da la vida. Nosotros somos lo insignificante, la unción es lo precioso. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias. 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 Gracias.